El precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky recorrió el sector altavista de Katia llevando su propuesta política. Capriles Radonsky aseguró que su proyecto de país busca un camino alternativo que permita mayor bienestar para todos los venezolanos. No se trata simplemente de ganar unas elecciones, se trata de abrir un camino de progreso para Katia, para Caracas y para toda Venezuela. Aquí se trata no simplemente de cambiar un gobernante, aquí se trata que Venezuela avance, que nosotros podamos decir que tenemos bueno, el país no tiene inflación o la inflación está como todos los países de América Latina reducida a un dígito. Ahí se presentó el presupuesto nacional, fíjese las cifras del presupuesto nacional ya hablan de una inflación para el próximo año 25%, eso no es futuro. El precandidato de la mesa de la unidad aseguró que Venezuela cuenta con las herramientas para convertirse en una potencia mundial.